qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de servicio técnico en cctv bien que es el día de hoy pues nos toca ir a instalar lo que es un internet para un cliente pues ya el día de ayer pasamos a visitarla entrevistando nuestro servicio y bueno le dimos las opciones que podría ser favorable para ellos y bueno el día de hoy pues vamos a ir a instalar vamos a ir a instalar una antena live in m5 de primera generación se puede decir no es de segunda y bueno pues vamos a ver a ver cómo nos va vamos a poner lo que es un tubo arriba del techo de la casa para poder alcanzar a la línea de vista para el enlace y bueno vamos a ver cómo nos va para conectar a estos clientes vale entonces seguimos amigos bueno amigos ya estamos aquí en el domicilio del cliente ya estamos aquí arriba del techo vamos a ver pues la posición de la antena vemos que aquí hay un cliente que tenemos aquí enfrente bueno es un cliente de un amigo que también se dedica a esto veo que no tiene retenidas está parpadeando bueno está papaloteando y bueno pues ya es cuestión de él no y bueno pues nosotros aquí estamos ya pues arriba del techo vamos a colocar lo que es el tubo en esta posición ya ubicamos dónde está nuestra antena y está en esta dirección entre el almendra donde está la almendra y el manco que está ahí en esa dirección está nuestra antena prácticamente está muy muy cerca y bueno pues tenemos un tubo de 6 metros que vamos a colocar aquí para poder montarla y bueno vamos a tener perfectamente la vista de nuestra antena entonces pues procedemos amigos vamos a proceder a instalar nuestra antena para hacer enlace y bueno a ver qué tanto de señal no llega de hecho pues está muy cerca no entonces pues seguimos 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 gracias bueno hola mis queridos amigos muy buenos días pues aquí seguimos trabajando otro cliente más que requieren de internet o neida estamos complaciendo ya los clientes estamos a punto de culminar la primera etapa el día de hoy vamos a utilizar esta antena tipo mariposa es la antena light beam m5 de primera generación y este tubo que mide más de 6 metros entonces lo vamos a cortar porque la señal si capta capta perfectamente y este vamos a cortar el tubo para que se ponga la antena y posteriormente subirlo al techo aquí estamos midiendo midiendo ahí vamos a cortar el tubo 3 y medio 3 y medio vamos a cortar este tubo 3 y medio para que no esté tan largo porque aquí el aire pega muy fuerte y este de entre menos menos corto sea mejor bueno pues mis queridos amigos aquí continuamos este de haciendo una pequeña perforación para que se pongan las retenidas el alambre que detenga el tubo y pues como ven ahí está la antena ahorita lo vamos a colocar en ese tubo para repetir esta señal uy no sé si se alcanza a ver pero lo vamos a poner con un punto para que vean en donde está la torre principal ok entonces seguimos amigos este en este proceso contacten este contáctenos para que tengan el beneficio de poder este de navegar con este internet que estamos aquí este proyectado en chica para de castro oaxaca esta es la primera etapa vamos por más amigos pregunten y no se arrepentirán y pues los clientes que ya tenemos están completamente satisfechos el cliente habla por si solo de nuestros servicios como ven aquí está la primera oh retenida los ponemos en cada en cada alambre como estos varilla varilla perdón varilla y pues aquí vemos que en este techo hay varios puntos entonces podemos anclarlos ahí y cuando no tenemos este tipo de de alambre de varilla perdón este pues ponemos una armella grande y este de ahí se sostienen los los alambres las retenidas aquí vamos bueno mis queridos amigos como ven miren esta es una primera retenida la segunda está allá y la antena ya está apuntando hacia donde está la torre principal para captar la señal como les habíamos comentado esa antena es es ubiquiti entonces bien bien vamos a jalar esta señal de la torre principal para este cliente y la tercera retenida la pusimos aquí y esto va sobre unos este se me va su nombre de esas cosas esas esas varillas entonces aquí estamos casi a punto de culminar vamos a pasar el cable hacia toda la orilla del techo toda la orilla del techo para que vaya de este lado donde bajan todos los cables de de cable de de televisión de todo eso de electricidad entonces vamos a bajarlo por este canalito y posteriormente adentro de la casa entonces aquí estamos amigos esto ya casi queda bueno mis queridos amigos que nos siguen desde las redes sociales ya estamos por culminar esta instalación como verán aquí ya nada más el ingeniero José está configurando este de la antena para conectarse al router y pues ese cable negro es el que traíamos de arriba del techo se acuerdan ese fue donde bajó bajó entonces le pusimos unas grapitas bien estético y aquí estamos ya este configurando configurando y ahorita ya les muestro como quedó este de la instalación completa lo que es el router el router y la conexión completa Cinta 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 Cinta